No tengo razón en llamar Pasó en mi alma, besó en mi alma y en mi ser Dios como un río de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Amén Y alabaré Y alabaré Y alabaré a mi Señor Alabaré 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 a mi Señor Yo soy mi alma Yo soy mi alma Yo soy mi alma y en mi ser Es como Dios como un río de agua viva Dios como un río de agua viva Dios como un río de agua viva en mi ser Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Amén hermanos Leemos en los evangelios Que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura En nuestro evangelio dice Ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando vamos al libro de los hechos Encontramos que todas las personas Que se entregaban al Señor Que se convertían A los minutos eran bautizados Tenemos los tres mil En el día de Pentecostés Hechos capítulo 2 Tenemos a El etíope Unuco Viajando por el desierto Hasta que se encontró con Felipe Y le predicó el evangelio Y dice ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice Si crees Si crees en Jesucristo bien puedes Vemos a Pablo y a Silas En la cárcel en Filipo ¿Verdad? Después de haber sido Duramente castigados Se produce un terremoto tremendo Salen el carcelero Hasta punto de suicidarse De quitarse la vida Y le dice ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dice Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo ¿Verdad? Y entonces dice Que esa misma noche Él Y toda su casa Toda su familia Se bautizó Vemos a Pablo en Éfeso También bautizando A un grupo de hermanos Que estaban ahí más perdidos Que otra cosa ¿No? Y los vuelve a bautizar En la ciudad de Éfeso Si vemos que el bautismo Es algo bíblico ¿Eh? No es algo que bueno No tiene tampoco Tanta importancia Así sí la tiene Sí la tiene Por eso está en la Biblia Si no, no estaría ¿Verdad? Y Pablo Que es el hombre Que más desarrolla Que más profundiza Que más Explica El tema del bautismo Y otros tantos temas Dice que el bautismo Es como una sepultura Una sepultura De la antigua vida ¿Eh? De la antigua naturaleza Y cuando salen del agua Es como representar La muerte y la resurrección Muerte al pasado ¿Verdad? Bienvenida a una vida nueva En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Verdad? Así que lo que vamos a hacer En esta mañana Es un acto bíblico Es un acto de obediencia Es poner en práctica Lo que dijo el Señor Como siempre he dicho El bautismo Habría que haberlo hecho Una sola vez en la vida Lamentablemente La mayoría de nosotros Tal vez todos Fuimos bautizados De pequeño No fuimos conscientes No tomamos parte Ni a favor Ni en contra De dicho acto Era más que nada Un acto protocolario Una tradición familiar Etcétera Pero ahora Cuando hemos conocido A Cristo Como nuestro Señor Y Salvador personal Vemos que hasta Él El mismo Jesucristo Se bautizó a los 30 años José y María No llevaron al niño Jesús Para que fuera Bautizado de pequeño Eso no es bíblico Eso no está En ninguna parte De la Biblia Y dicho sea de paso Por si alguien dice Bueno en vuestra Biblia No, no, no en todas Las Biblias son todas iguales Las Biblias son todas iguales Jesús fue bautizado En el río Jordán Cuando tenía 30 años de edad ¿Vale? Y si Él es nuestro ejemplo O lo es en todo O no lo es en nada Jesús fue bautizado En el río Jordán Él pidió Ser bautizado Por lo tanto Mis queridos hermanos Lo que estamos haciendo Esta mañana A estas personas Que Yo no les he dicho Que se bauticen Yo no les he presionado Les he obligado Oye que tienen que venir Al Congreso A bautizarse y tal Sino Que ha salido de ellos Ha salido de sus corazones Y como estamos aquí Para serviros ¿Vale? Pues vamos a poner en práctica Algo que dice La palabra de Dios Tan bonito Y tan importante Como es bautizarse En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Así que vamos a orar En esta mañana Para que el Señor Bendiga este acto Después vamos a tomar Algunos testimonios De algunos de ustedes Y vamos a proceder Directamente Al bautismo Nuestro hermano Alberto Nos dirige en oración Y pide la bendición de Dios Sobre este acto En esta mañana Oramos Señor gracias Te damos por este momento Que tú nos regalas Que nos permites estar aquí Señor gracias Por este privilegio Oramos por cada hermano Por cada hermana Que en esta mañana Señor han tomado La decisión importante De bautizarse Señor gracias Porque ellos han tomado Esta decisión Señor este compromiso Contigo No con el hombre Sino contigo Dios mío Yo te pido que tú Los bendigas Que los guardes Señor Que sea un momento Que quede marcado En sus vidas Señor Como un momento De alegría Señor Y gracias por cada persona Que también Estamos aquí Para compartir con ellos Bendice este tiempo Que vamos a estar aquí En tu nombre Te lo pedimos Señor Amén Amén Fuerte ese aplauso A nuestro Dios En esta mañana A él Damos toda la gloria Y la honra Aleluya Gloria a Dios Tenemos un hermano Tenemos un hermano Que ha venido De Suiza Como él Como él Ha dicho En estos días Ven un momentito ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo? Bienvenido Bienvenido Pues nada Bienvenido Bienvenido Pues milagrosamente El Señor Lo movió todo De tal manera Que él pudiera Estar aquí En esta mañana Porque más o menos El proceso Para estar aquí Ha sido el siguiente Bueno pues Bueno pues Ayer Antes de ayer Estuve hablando Con la hermana Vanessa Por la tarde Me dijo Entonces No vas a venir Al congreso Porque no me has dicho nada Digo Pues mira hermano La verdad es que Pues no No he decidido Pero algo me está diciendo Que tengo que ir al congreso Porque hace tiempo Que quiero bautizarme Pero bueno Son las cinco de la tarde Estamos a un miércoles ¿Qué hago? Bueno me puse a mirar Billetes de avión Y todo eso Y nada Todo cerrado No había nada Pero absolutamente nada Digo bueno Por fe vamos a continuar en esto Me fui a la iglesia Me fui al culto Hablé con un hermano Con un líder Y le digo Mira por favor Te pido que pidas oración Que me ayudes en oración Para que Dios abra Las puertas Para que tenga un avión Para París Para Madrid Para donde sea Porque quiero ir a ese congreso Lo siento Y tengo Necesito bautizarme Porque quiero empezar Desde nuevo mi vida Ya que estoy Reconociendo mejor a Jesús Y entonces pues Llegué a casa A las diez de la noche Y desde las diez de la noche Con el teléfono Buscando 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 Y nada Y nada Y yo digo Yo no voy a dormir Pero algo me tiene que salir Porque yo me voy a hacer en congreso En el nombre de Jesús Y bueno Ahí hasta las dos y media de la mañana Y a las dos y media Dos y cuarenta de la mañana Me sale un vuelo De Ginebra París Y París Madrid Y yo sabía que el hotel Estaba completo Bueno Me saco el pasaje Sin planchar Y sin nada Lo boto todo A la maleta Cojo Me voy a la estación del tren No tenía No había Me habían quitado De la tarjeta Los pasajes Pero no tenía Lo que era El código Y entonces Me topé Con unos Con unos Unos chilenos Cristianos Que iban a coger el tren Para Ginebra Y ellos me lo hicieron Todo En un cuarto de hora Me sacaron Lo que es El ¿Cómo se llama? El QR Para los dos pasajes Digo Que bendición señor Esto ya empezamos bien Ya empezamos bien Entonces me cogí el tren Tenía una hora Para hacerme la maleta Sácame el pasaje Y irme a coger el tren Me fui de casa Un 15 minutos andando Cogí el tren Me fui a Ginebra De Ginebra Esperé dos horas prácticamente Me fui a París A Orly Dos horas Llegué a Madrid Recogí mi maleta Salí a la una y media Del aeropuerto Y a las dos Salí al autobús Digo Bueno Esto es tuyo señor A las dos Pues nada Llegué aquí Me dijeron Nada Está completo Hablé con el pastor Y a los cinco minutos Me dice Mira Ha llegado una plaza para ti Te quedas en el hotel Y bueno Pues nada Le doy la gloria al señor Por esta bendición Que bueno Gloria a Dios Si yo estaba en ese momento En la Estaba en ese momento En la recepción Y se me acerca Méteme Méteme en un sitio Y tal Y igual Digo bueno Vamos a ver Donde te metemos No sé En el baño En la cocina Te metemos Y gracias Y gracias al señor Pudo tener un lugar Donde poder quedarse El año pasado Cuando vinimos En aquel tour Que hicimos Por la península Pues resulta Que se bautizó Jennifer López Y el año Al año siguiente El marido De tomar esa decisión Yasmín Creer en Dios A creerle a Dios Yo decidí creerle a Dios En la pandemia Realmente Yo analicé Estudié Y dije En la pandemia El que se va a arreglar Se va a arreglar Y el que se va a dañar Se va a dañar Me tranqué en mi casa Con 90 euros Un hijo de 16 años Que come más Que una lima nueva Aleluya Y puse un letrero En mi puerta Que decía Dios proveerá Y realmente Dios se manifestó De una manera En mi vida Increíblemente Ahora Cuando decido Creerle a Dios Que estoy concentrada Me pasó de todo Porque yo no tenía Biblia Cuando decido Si yo me tengo Que congregar En Italia Es difícil Conseguir una iglesia Realmente Donde Tú puedas Congregarte Porque allá Es un poco complicado Principalmente Donde yo vivo Y nada Empecé a orar Empecé a orar Y yo le decía Señor Por favor Pon una iglesia Pon pastores Que realmente Me llenen Padre Que tú me hables Mediante ello Y el Centro Evangelico Vida Nueva Realmente fue Resultado De mis oraciones Bendigo De una manera Muy especial A usted Pastor A Anderson Al otro Pastor A Elena Y a cada una De las compañeras Del grupo 3 Porque yo Pertenezco Al grupo 3 Y estoy aquí Realmente Por un milagro De Dios Porque de verdad Me pasó de todo Para yo no venir E incluso Yo teniendo ya El pasaje Que pagué El congreso Me dice Sara Y tú vienes Digo yo Sí, sí Yo voy Yo voy Y tengo en mi cuenta Solo 30 euros Y me dice Mira hay que depositar No, yo lo deposité Y dije Yo no sé Dónde voy a encontrar Dinero para ir Pero yo lo voy a encontrar Y realmente Me pasó Propio un milagro De Dios Porque yo tenía Que hacer una práctica Para El aseño De mi hijo Y me llegó En automático Sin yo tener Que ir a ninguna Oficina Hacer la práctica Ni nada Y si estoy aquí Es propio Por obediencia Porque yo Decidí Ser obediente Decidí Hacer un compromiso Hacer un compromiso Con Dios Y de verdad Bendigo Y le doy las gracias A cada uno de ustedes Porque me he preocupado Porque dije Yo voy a llegar Y no conozco a nadie Allá Y allá Desde que llego Al aeropuerto Digo Sara ¿Dónde tú estás? Y viene Sara Ahí con los brazos abiertos A esperar Y ahí los hermanos Todos nos abrazamos Y realmente O sea Este congreso Realmente es O a veces Una experiencia única Porque si ustedes Se ponen a analizar Y a pensar Después que estábamos Confinados Que estábamos todos Trancados Que no se podía hacer nada Porque prácticamente A de eso Tenemos acceso A trabajar Y a movernos Por ejemplo Todavía en Italia Tenemos muchas restricciones Y estar aquí Abrazarnos Saludarnos De tantos países Y tantas cosas Ha sido más que una bendición Y de verdad Doy gracias a Dios Por este momento Gracias Gracias Gloria a Dios Que bueno es el Señor Hermanos queridos Es un placer Poder estar en esta mañana Con todos ustedes Y bautizar en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Nuestro hermano Amén 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 Gracias Señor Jesús Amén 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 Bautizamos a la hermana En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Bautizamos a nuestro hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. A ver, la siguiente. Nuestra hermana Freda, que viene de Francia, también, para ser bautizada. Gloria a Dios. Qué bueno. Buenas. Buenísima. Más caliente que en Francia. Está más caliente que en Francia. Bueno, gloria a Dios. Más que no hay que bautizar ella. Amén. Lo hacemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Cuéntenos. Amén. Ay, qué fría. Ay, está fría. Sí, Señor. Qué fría. Hermanos, 13 años. 13 años tiene esta niña, Sabrina. Y está tan agradecida con el Señor, que se quiere bautizar en esta mañana, ¿verdad? Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por Dios. Amén. Qué bueno. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué bueno. Gracias al Señor. Qué bueno. La hija de nuestra hermana Olga. Sí. Todos la conocimos. Gracias al Señor. Amén. Bueno, yo antes de bautizarla, quiero decirles que ella, desde que entró a la iglesia virtual, ha formado parte del grupo de jóvenes, ha sido fiel, es una de las primeras que está en las reuniones, y el Señor puso en su corazón de tomar esta decisión tan importante, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, y para Él sea toda la gloria. Así que la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Grande bendición. Qué lindo. Amén, hermana. Adelante. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, ya han escuchado su testimonio, cómo el Señor movió todo para que ella pudiera estar en esta mañana aquí, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bendita bendita, mi hermana. Alabado sea Dios. Hermano. Bautizamos en esta mañana a nuestro hermano con sumo gozo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Bendiciones, fuertes aplausos para el Señor. Amén. 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 Seguirá Cristo, he decidido no seguirá Cristo, he decidido seguirá Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguirá Cristo, he decidido seguirá Cristo, he decidido seguirá Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno ves que tiene Jesucristo, además que estamos oído atrás. Gracias, mi hermana, gracias. 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 Gracias. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana.